El beso de Dios, la nube de gloria, de Dios descendió y trajo con ella el beso de Dios. El beso de Dios, la nube de gloria, de Dios descendió y trajo con ella el beso de Dios. El beso de Dios, la nube de gloria, de Dios descendió y trajo con ella el beso de Dios. En paz, en medio de la tormenta, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta. El beso de Dios, la nube de gloria, de Dios descendió y trajo con ella el beso de Dios. Yo quiero que me cubra, yo quiero que tú llenes con tu presencia este lugar. Así como tu nube estuvo en el desierto, y a Israel guíate con tu gloria. Yo quiero que me guíe, yo quiero que me cubra, yo quiero que tú llenes con tu presencia este lugar. De mañana, de mañana, al Señor buscaré. De mañana, de mañana, y a su casa iremos a orar. Orar y orar sin desmayar. Cristo viene y nos viene a buscar. Orar y orar sin desmayar. Su venida se va a estar. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, empiezo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis callas se van. Cuando levanto las costas, tu liberas. Y todo es posible. Todo esto es posible. Cuando van. Seguiré yo, tu me guíe. Seguiré yo, tu me guíe. Salvador, seguir te quiero, donde quieras iré, te seguiré, yo te seguiré en el vuelto, por la vía dolorosa.